Y el Ejército inició la entrega de 10.000 kits de alimentos a las familias de los soldados dedicados a tiempo completo a hacer cumplir las normas de aislamiento social y evitar más contagios en la población. Gracias señor Soldado es una iniciativa de la Asociación de Oficiales Profesionales de Reserva de las Fuerzas Armadas que gestionó con empresas privadas la adquisición de kits con productos de primera necesidad para los familiares de los soldados de servicio militar y reservistas, como un incentivo al trabajo que realizan a diario para cuidar la salud de la población peruana. La ceremonia se realizó en el patio Pachacútec de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales con la participación del Comandante General del Ejército, Jorge Celis Cuón. Gracias a la feliz iniciativa de nuestros oficiales de reserva y han promovido que la empresa privada, las empresas que tenemos aquí a mi derecha, para que puedan de una u otra manera colaborar con sus familias, hacerles llegar lo que probablemente ellos no podrían hacerles llegar porque estamos en el servicio activo. Son 10.000 canastas que serán entregadas en el ámbito de Lima y que próximamente se haría extensivo a otras guarniciones del interior del país. Horas antes, el Comandante General entregó 1.500 panes bicentenarios a las familias de suboficiales y técnicos de la vía militar. Con estos actos, la Fuerza Armada reconoce el trabajo del personal que integra la primera línea de defensa contra el nuevo coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!